Caminando sin sentido Tú me has hecho comprender Que nada puedo hacer Si tú no estás conmigo Dando vueltas sin pensar ¿Qué pasaría si no estás Sin escuchar tu dulce voz? Sin ti Se me parte el alma, siento mucho frío Porque siempre tú has sido mi abrigo En la larga noche de mi soledad Sin ti Sé que ha sido mucho el tiempo perdido Buscando la puerta que me abra el camino Para así mis sueños poder alcanzar Mi vida pierde el sentido Si tú no estás conmigo No tiene valor Todo lo que soy Y si no siento tu amor Que da luz a mi vida Que cura las heridas De mi corazón Puedo morir Si no te siento cerca Porque siempre has sido tú Mi gran amor Yo podía cambiar ese momento Aquel hermoso tiempo Crecí que te pedí perdón Crecí que te pedí perdón Y la fuerza de tu voz me levantó Y un nuevo corazón Has puesto en mí Has puesto en mí Ese gran amor Sin ti Se me parte el alma, siento mucho frío Porque siempre tú has sido mi abrigo En la larga noche de mi soledad Sin ti Sé que ha sido mucho el tiempo perdido Buscando la puerta que me abra el camino Para así mis sueños poder alcanzar Ay, mi vida pierde el sentido Si tú no estás conmigo No tiene valor No tiene valor No tiene valor En todo lo que soy Y si no siento tu amor Que da luz a mi vida Que cura las heridas De mi corazón Me guíe del sentido Si tú no estás conmigo No tiene valor No tiene valor No tiene valor No tiene valor En todo lo que soy Y si no siento tu amor Que da luz a mi vida Que cura las heridas Y de mi corazón Y de mi corazón Puedo morir Si no te siento cerca Porque siempre has sido tú Mi gran amor Porque siempre has sido tú Me gran amor Y de mi corazón No tiene valor Y de mi corazón